En serio, parece que todo el mundo en la industria estaba totalmente de acuerdo con las travesuras salvajes de Didi, hasta que decidieron que ya no estaba bien. Lebron James promocionaba las locuras de Didi, JC y Beyoncé acudían a sus eventos e incluso Jennifer Lopez le ayudó durante un tiroteo. Todo el mundo lo dejó pasar durante años, pero entonces Charlamagne lo denuncia en directo y es como ¿por qué han tardado tanto los federales en llamar a la puerta? Charlamagne es conocido por interrogar a sus invitados en The Breakfast Club y cuando tuvo a Didi, la cosa se puso muy incómoda. Él le golpeó con un clip de audio que tenía Didi diciendo la cosa más sospechosa nunca. Y honestamente, la reacción de Didi lo dijo todo. La sección de comentarios se volvió loca con la reacción de Didi y fue bastante sospechosa. Se notaba que Puffy estaba nervioso y avergonzado de que le llamaran la atención. Uno de los comentaristas dijo, ve al arco iris más cercano, Doofy Daddy. Así que, el audio era de un episodio de Drink Champs. Y déjame decirte, Didi estaba diciendo algunas cosas seriamente sospechosas desde el principio. Llegó dispuesto a pasárselo bien, pero en cuanto empezaron a correr las copas, salió a la luz para que todo el mundo lo viera. El primer gran momento fue cuando llamó papi al anfitrión. Didi no se detuvo ahí. Hizo que los otros invitados, Fabulous y Jade, se sintieran bastante incómodos con comentarios aún más picantes. Fue un momento incómodo tras otro. Todos, especialmente Fabulous, parecían realmente incómodos. A los espectadores no se les escapaba que Fab parecía saber algo sobre el sospechoso comportamiento de Didi, sobre todo cuando éste hablaba de fiestas. Eso hizo que se preguntaran si Fab había vivido algo sospechoso en esas fiestas. Sorprendentemente, Fabulous era un habitual de los eventos de Didi y tenía algunas cosas salvajes que compartir sobre ellos. En 2021, incluso preguntó en Instagram a sus seguidores si se sentían presionados para ir a los after parties. ¿Alguna vez te han presionado para ir a los after parties? ¿Alguna vez dijiste que ibas al baño y te fuiste? Todo empezó cuando el rapero conocido como Geto Fabulous preguntó a sus seguidores si ellos también se habían sentido alguna vez forzados a asistir a un after. Fabulous dijo, ¿Realmente quieres irte a casa o volver a la habitación pero no quieres ser el turn down al turn up? Los fans estaban pensando en sus preguntas cuando Fabulous reveló que tuvo una experiencia muy absurda con Didi, que mantuvo a Fabulous de fiesta hasta la madrugada del día siguiente. Le dije a Didi que iba al baño a me resbalé una vez, admitió. Eran las 7 de la mañana y este negro seguía de fiesta. Una persona que definitivamente no se mete con Didi y sus fiestas es Fifty Cent. Fif ha dejado claro por qué se mantiene alejado, criticando repetidamente el comportamiento de Didi, incluso en el programa de Chalamayn. Fifty Cent lleva años persiguiendo la sexualidad de Didi. En 2014, incluso publicó una foto en Instagram insinuando una conexión romántica entre Didi, Rick Ross y Steve Stout, aunque luego la borró, subtituló El Post. No estoy diciendo nada, pero algo no está bien. Pero ¿sabes lo que es aún más desencadenante? Es que después de todo este drama y alboroto, a Didi ni siquiera le importa. Ahora también te estarás preguntando por qué Didi lleva peluca y por qué está tan cómodo con ella. Fifty Cent lo tiene todo para ser conocido. Puff, Didi fue visto usando una peluca ridícula mientras escuchaba el álbum más reciente de Travis Scott, Birds in the Trap, sin Magnite, en su cuenta de Snapchat. Y hasta la fecha, algunos fans siguen diciendo que Didi estaba actuando como un tonto con esta peluca. Uno de ellos dijo, Didi es un tonto, divertidísimo. Y otro fan añadió, no me puedo creer que se haya puesto peluca, pantalones de encaje y blusa. Y Fifty Cent también aprovechó la oportunidad para burlarse de Puffy por ello en su página de Instagram. Publicó el vídeo en su Instagram y escribió, What the fuck man? Pero esta no es la primera vez que Fifty Cent arremete contra Didi. No es la primera vez que Fifty Cent trollea a Didi por sus acciones. Fifty Cent compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecían él y un ex ejecutivo discográfico, abrazados con camisas rosas y mirando directamente a la cámara. En el pie de foto, hizo algunos comentarios despectivos. Dijo, Oh mierda, esa de ahí es tu mami con Puffy. LOL. Recuerda lo que te dije el otro día, estas putas están locas. Y de acuerdo con Fifty Cent, Didi tiene la extraña costumbre de hacer siempre cosas horripilantes. Ahora Didi ha sido el blanco del público debido a la pelea de Frosty Flake con Usher. Acababa de saltar la noticia de las relaciones sexuales de Didi con Usher cuando aún era un adolescente. Didi y Usher compartieron cama cuando Usher tenía 15 años, y Didi rondaba los 20. Aquí Kevin Hart está hablando del mito de la cama con Didi porque puede que supiera cómo acaba incluso si te sientas con Didi en la cama. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Didi para que suene normal, no hay ni un solo escenario en el que tenga sentido que un Didi adulto comparta cama con un Asher adolescente. Usher también admitió que él y Didi fueron a orgías excesuales cuando Usher tenía 15 años, lo que es ilegal según la ley de los Estados Unidos y las leyes de la mayoría de los demás países. Didi drogó y emborrachó a Usher cuando era solo un adolescente. Usher negó rotundamente que fuera a enviar a sus hijos a una escuela como la de Didi. Y no solo esto, Didi dijo que solía levantarse junto a Usher y pelearse con él, y que también seguiría peleándose en cualquier momento por Frosty Flakes incluso ahora que tiene 53 años y Usher 44. Incluso dice, yo solía ser un poco mayor. Al parecer, esto nos lleva directamente a la pista de que, en nombre de la pelea por los Frosty Flakes, Didi podría haber hecho algo muy sospechoso. Bueno, la vida de Didi tiene mucho más que desconocemos. Si lo observamos de cerca, ha estado involucrado en muchas actividades sospechosas, como se ha visto cuando intenta tocar a Bunny de forma inapropiada. Mira cómo Didi se involucra físicamente con Bunny, e incluso haciendo Bunny incómodo como podemos ver que Bunny es totalmente desinteresado en Didi. Pero sabes que esto es Didi y haría cualquier cosa para satisfacer sus deseos. Bueno, no parece que Didi vaya a ser pillado nunca, porque las manos sucias de Didi son mucho más largas de lo que pensamos. Esto no es todo. Veamos el próximo momento sospechoso de Didi. Así que no fue tan chocante cuando salió a la luz un nuevo video en el que se ve a Didi besándose con Mick Mill. Mick estaba finalmente relajándose en una piscina después de haber sido expulsado del Cosmopolitan Hotel and Casino de Las Vegas sin razón aparente cuando Didi se le acercó. I don't got no celebrity friends because when I was on TV on Instagram saying I don't know where my child is and a Kardashians kidnapped my daughter in public and I didn't have the address to my child. None of these niggas that want to say something now Travis gave me the address. But as far as Meek Mills, Puff Daddy, whoever none of these niggas. All you fake hard niggas, f*** you. All you fake hard niggas, f*** you. You know what I'm saying? I don't get f***ed because you can't shoot nobody anyway and the reason why you got chocs is because you did a deal you f***ing fed. You know what I'm saying? That's why you gotta come at me because part of the deal for you to be a joy and get out of jail is that you promise that you gonna go pull my coat car till y'all niggas shut the f*** up about me. Now let me say it calm. You niggas shut the f*** up about you shut the f*** up about Michael. I'm Michael now. A continuación, Didi le dice a Meek que le quiere y que está orgulloso de él. Internet no tardó en comentar el hecho de que Didi se refiriera a Meek como papá y el rapero se encontró en el blanco de muchos insultos. Además de con los adultos, a Didi siempre le ha gustado hacerlo también con los niños. Didi tiene la peculiar costumbre de adoptar a los jóvenes e introducirlos en el estilo de vida de un magnate del hip hop, desde las reuniones nocturnas hasta las fiestas de después y mucho más. Recordemos el incidente de Usher. Usher solo tenía 10 años cuando se mudó a Nueva York y empezó a vivir con Didi. Y como Usher vivía con Didi, tuvo numerosas oportunidades de ver y observar todo lo que hacía y organizaba Didi, desde fiestas hasta cualquier cosa. Estamos enviando a ti a algo que se llama Puffy Flavor Camp. Ahí está. Flavor Camp? Sí, eso es lo que se llamaba. Y vas a ir a Puff Daddy. En los 90s. ¿Entiendes lo que eso es? Puffy su lugar era lleno de chicas y orgullos, como, sin parar, ¿verdad? No, no realmente. Bueno, Usher no es la única presunta víctima. También hizo Justin Bieber involucrados en esto. Así que cuando turno 16, yo voy a que te ver el marzo, porque lo voy a tirar la tl vez en otro lugar. 과o lo vas a hacer, porque lo tienes que ir a la tl vez en esto, así que dirige Es un poco出來, pero, que el marzo, pero, ya, lo que, la fr customs... Sí. MFiné? Od supuesto. Ok. 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 So I'm going to be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down and you got to, you know, wear your seatbelt. I mean, I'm 15, you can ride in the passenger seat. I got my permit. No, that, not yet. Yeah. All right, 16. No, baby, slow down. Slow down, Joss. Slow down, okay? One step at a time. But, yeah, yeah, the keys are yours when you, you know, when you get 16. You're good to go. I'm good to go. Yeah. All right. And then, when you get 18, you get the house. I'm the mansion. I'm the mansion. So where are we off now? Where would you like to go? Um, I mean, wherever you want to go. Además de esto, según TMZ, la problemática cantante de 19 años y Didi salieron de fiesta en la discoteca Vanquish de Atlanta. También compartió una foto en Instagram antes de quitarse el top en la que Didi y Rick Ross parecen estar rezando. Pero en ese momento, Justin tenía menos de 20 años, pero todavía parecía estar rodeada de licor y de fiesta muy fuerte con Didi. Por otra parte, también ha estado atrayendo a Nick Cannon también, y supuestamente, también fue visto en las fiestas obscenas de Didi, que fueron reveladas recientemente por Jamie Foxx. Nick Cannon used to sleep on my couch. Wow. Thirteen years old. He'd be in one part of the house. He'd be in one part of the house. He'd be like, Nigga, go back in there. No. Go back in there. You can't come in there. He'd be like this. Like this. He slept on the couch. Ed Sheeran was the latest. Ed Sheeran slept on my studio floor for six weeks. Amen. So what we do, we do, like I said, what's great about what we do is that we have, I had Anthony Hamilton, I remember Anthony Hamilton had no, he said, man, nobody won't hear me saying I'm going to watch you. I will go follow him and watch him sing in places. Well, bueno, las malas acciones de Didi no terminan aquí. Ahora Cam Ron también apareció para decir algo, pues tener algo así en el baño no es normal. Y después de esto, Cam Ron compartió un video en su página web en el que se ve a Puff Daddy y a su hijo, Justin Combs, experimentando con el potenciador sexual Pink Horse Power. Right now, Harlem's only in the house. In fact, Harlem baby. Harlem, 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 Harlem. Check this out, Pink Horse Power. What does it do, Cam? I can't tell you exactly what it do, but you're going to have a lot of fun with your ladies, baby. I guarantee you that, baby, for a fact. Uh-oh, you're strong. Yeah, that's that shit where you can't open the top, so you know it's that work. Oh, no. Yeah, you know it's that word sealed. It's sealed. It's sealed. If you know the children can't get to it, I gotta open it on my own, baby. I ain't see you open that. I ain't see you open that. Shake it up. Shake it up. Al parecer, Cam Ron creó el suplemento que aumenta la intimidad sexual, la resistencia y la libido. Y acudió a Didi para algunas actividades promocionales. Cualquiera podría decir después de esto que la presencia de un consolador en el baño no era inusual, pero el público estaba bastante preocupado y se expresó. Uno de ellos escribió, está en el lavabo y este es mi cuarto de baño. Aunque Cam podría no haber dicho nada y dejarlo estar. Pero no, necesita respuestas. Y otro añadió, la sexualidad de Didi ha estado en duda durante mucho tiempo. Tiene que ser verdad si ha sido una pregunta durante tanto tiempo y la gente que ha estado cerca de él tiene estas historias. Bueno, parece que el público cree que Didi es una persona bastante turbia porque Jay Berseca también reveló que Puff Didi le hizo hacer algunas cosas inusuales en la cama. Esto asegura que las nebulosas declaraciones de Jay confirman las actividades homosexuales de Didi que se mantienen en secreto. Y cuando Jay vio esas fotos, comentó y admitió que fue Didi quien le obligó a hacer esa actividad obscena. Ahora hay una creciente preocupación en torno a Cassie con la gente recordando los desafortunados sucesos en los que se vio envuelta Kim Porter durante su matrimonio con Didi. Se especula con la posibilidad de que Cassie esté en peligro tras hablar en contra del influyente magnate de la industria. Las personas preocupadas están estableciendo paralelismos entre la situación actual y los acontecimientos pasados relacionados con Kim, lo que hace temer que la historia se repita para Cassie. La repentina muerte de Kim Porter conmocionó profundamente a la industria del espectáculo, dejando a sus seres queridos y seguidores sumidos en la incredulidad sobre cómo una joven aparentemente sana pudo sucumbir a una neumonía. A la tragedia se sumó el hecho de que un gran número de personas cuestionaron la exactitud del diagnóstico de Kim. Inicialmente, la muerte de Kim estuvo rodeada de incertidumbre, ya que el primer informe del forense revelaba la presencia de toxinas en su cuerpo y una causa de muerte indeterminada. La misteriosa desaparición del forense inicial no hizo sino aumentar la intriga. Posteriormente, otro forense atribuyó la causa de la muerte a una neumonía lobar. Jaguar Wright, a menudo considerado un comentarista franco en la industria del entretenimiento, captó sucintamente el sentimiento que rodeó la muerte de Kim. Insinuó sutilmente la posibilidad de que ciertos venenos indujeran síntomas similares a los de la neumonía, lo que implicaba una conexión con Didi en cierta medida en el caso. El aspecto más inquietante del caso surgió cuando el forense inicial, que había hecho publica sus conclusiones sobre la muerte de Kim Porter, fue descubierto muerto. Tuffy News TV fue la primera en informar de este angustioso suceso. Tuffy no se limitó a revelar el fallecimiento del forense. Sus informadores del sector le proporcionaron información adicional. Según Tuffy, recibió un correo electrónico de uno de sus seguidores en el que se detallaba que Kim Porter supuestamente intentó ponerse en contacto con su médico personal, pero tuvo dificultades para hacerlo. Esta supuesta lucha la llevó a cometer un error crítico, descrito como el más significativo de su vida. Según las fuentes, después de esperar inútilmente la respuesta de su médico, Kim Porter confió en el padre de sus hijas, quien la dirigió a otro médico de su elección. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvarla. Sorprendentemente, se sugiere que Kim tuvo una premonición de los acontecimientos. Supuestamente, envió un mensaje de grupo a sus amigos íntimos diciendo, me ha pillado. Sin embargo, el teléfono habría sido confiscado por el equipo de seguridad que trajo Didi cuando llegó a casa de Kim tras su fallecimiento. Hay otra dimensión en la sospecha que rodea la implicación de Didi en la muerte de Kim Porter. Didi, conocido por ser un infiel en serie, supuestamente cometió una infidelidad con la mejor amiga de Kim en ese momento, Sarah Chapman. El embarazo de Sarah coincidió con el de Kim, lo que provocó una profunda angustia emocional. Este trauma afectó visiblemente a la salud de Kim. Y, por supuesto, Didi tuvo que restregárselo con los caros regalos que le hizo a Sarah Chapman. Para complicar aún más sus problemas, Didi ha sufrido recientemente un revés en su vida personal en lo que respecta a su relación con Young Miami. Un amigo cercano de Young Miami explicó, Con todo lo que está pasando, Young Miami ha decidido dar un paso atrás por ahora. El futuro es incierto, pero por el momento, ambos han decidido que lo mejor es tomarse un descanso. Young Miami forma una mitad del popular dúo de rap The City Girls junto a JT Yatavia Shakara Johnson, procedente de Miami, Florida. El dúo saltó a la fama tras una aparición como invitada no acreditada en el exitoso single de Drake In My Feelings en 2018. The City Girls firmaron con Quality Control Music en 2017 y debutaron con la mixtape Period en 2018, seguida de su primer álbum de estudio, Girl Code, ese mismo año. Su música ha producido singles con certificación de platino en el Top 40 de Estados Unidos. Como Twerk featuring Cardi B y Act Up. El dúo ha continuado su éxito con álbumes como City Unlocked 2020 y Raw 2023. Didi, el aclamado artista discográfico y productor musical, ha tejido un tapiz de relaciones de alto perfil a lo largo de su ilustre carrera. Los rumores cobraron aún más fuerza cuando Young Miami se pronunció sobre el caso, mientras que la rapera de City Girls se mantuvo en silencio en internet durante las primeras 24 horas de acusaciones y el acuerdo alcanzado rápidamente. En cambio, parece que Miami estaba ocupada planeando un pequeño Friendsgiving antes de las vacaciones. Carecha compartió imágenes de su reunión, mostrando algunos de sus invitados. Sin embargo, los fans y los críticos se dieron cuenta rápidamente de la ausencia de su acompañante habitual en las imágenes. Aunque la lista completa de invitados no estaba clara, las imágenes revelaban al menos 12 sillas dispuestas en una larga mesa de comedor. Saucy Santana y Ari Fletcher fueron vistos en la historia de Instagram de la rapera. El lugar dejó entrever una sala privada separada por altas cortinas adornada con un letrero dorado de neón de Friendsgiving. En la mesa había varios ramos de rosas rosas, rojas y naranjas, junto con velas encendidas. Young Miami infundió su sabor jamaicano al evento, ofreciendo un menú de catering que incluía clásicos de la isla como rabo de toro, cabra al curry y gambas, arroz con guisantes, macarrones con queso y repollo. Después de que The Shade Room compartiera clips del evento de Carecha, los usuarios de las redes sociales inundaron la sección de comentarios con más de 11.000 observaciones. Algunos señalaron errores ortográficos en el menú impreso de Young Miami, mientras que otros se centraron en las ausencias notables, en particular señalando la no asistencia de Didi y JT. Sin embargo, algunos también expresaron su preocupación por su comportamiento con las mujeres en la industria. Las relaciones de Didi con otras mujeres de la industria también fueron tumultuosas. A principios de los 90, mantuvo una relación sentimental intermitente con la diseñadora de moda Misa Hilton Brim. Este periodo coincidió con su papel como estilista del grupo musical Hodesy. Fruto de su unión, nació su hijo, Justin Combs. A continuación, Didi inició una relación con Kim Porter en 1994, con altibajos hasta su separación en 2007. Juntos tienen tres hijos, entre ellos el rapero Kim Combs. El historial sentimental de Didi también incluye una relación con Jennifer López, que comenzó en 1999 y duró dos años antes de su ruptura en 2001. En 2003, Jennifer López expresó su preocupación por la fidelidad de Didi durante una entrevista con la revista Vibe. Las relaciones sentimentales de Didi también se extendieron a la empresaria Sarah Chapman, con la que comparte una hija. Su relación experimentó periodos de citas intermitentes. Además, se rumoreó que Didi tuvo una aventura con la actriz Cameron Diaz de 2008 a 2012, aunque ella se casó más tarde con Benji Madden en 2015. Su demanda más reciente confirma la complejidad de la situación. En una declaración al Times, Cassie reveló su disposición a romper su silencio tras años en silencio y oscuridad, expresando su determinación de compartir su historia y abogar por sí misma y por otras mujeres que soportan violencia y abusos en sus relaciones. Por el contrario, un portavoz de Combs, reconocido por sus múltiples apodos como Puff Daddy, Pete Didi, Didi y Love, refutó vehementemente estas acusaciones, denunciándolas como ofensivas e indignantes. El representante afirmó además que estas acusaciones surgieron con posterioridad a la supuesta demanda de Cassie de 30 millones de dólares al magnate. La demanda describe un panorama inquietante de la relación, revelando cómo Combs supuestamente tomó el control sobre todos los aspectos de la vida de Cassie, tanto personal como profesionalmente. Las acusaciones detallan años de horribles abusos, incluyendo brutales palizas, encuentros sexuales forzados y una constante amenaza de violencia. El documento legal retrata a Combs como propenso a una furia incontrolable, alegando que obligaba a Ventura a participar en actos indebidos con trabajadores masculinos, capturando estos encuentros mediante fotografías y filmaciones. La demanda sugiere que le administró drogas antes y durante estos incidentes, lo que le permitió disociarse durante estos horribles encuentros. Sin embargo, la gente cree que el caso de Didi es mucho más complicado porque no solo se relacionaba con las mujeres, sino también, supuestamente, con los hombres. A Didi le gusta presentarse en público como un padre dedicado y un hombre de familia, pero sus actividades privadas muestran una imagen totalmente distinta del productor musical. Lo mismo ocurre con Jay-Z, pero ¿por qué hacen estas cosas? ¿Solo por fama y dinero? El tiempo lo dirá. Si te ha gustado este video, haz clic en los que aparecen ahora en tu pantalla para ver contenidos similares.